¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Nosotros somos los ADN En esta ocasión les vamos a responder algunas preguntas de las que hemos hecho nosotros en este gran canal Que se llama Los ADN Ahora sí van a escuchar nuestras respuestas porque siempre nos comentan ¿Por qué no le responden ustedes? Bueno y aquí va la primera pregunta raza Empezamos con Eric de allá para acá Eric, ¿a qué famoso te darías? Ni más ni menos que a la guapísima Lily Collins, está muy bonita Lily Collins Yo creo que a ella me la daría Pues yo a la hermosísima y grandiosísima hermosa Perfecta Es Carlet Johansson Yo me la daría porque está muy guapa y está Buenísima la verdad Yo me daría nada más y nada menos que a Kitty Perry Estás hermosa Yo me daría a Maribel Guardia Maribel Guardia Le chupo a la juventud La pija ¿La juventud? ¿La pija? ¿Quién dice pija? Yo me daría a Emma Watson porque está bien hermosa Y es el crucero Germay Unicranger Germay Unicranger No, güey, güey, guardia un la diosa ¿A qué artista revivirías a Abraham? Yo nada más y nada menos que a Valentina Elizalde, a mi gallo de oro Te quiero así, te amo así, así como tú eres Porque te quiero así Dale, Jonah, va Jonah A ver Yo paso ahorita, no anda funcionando bien la mente No anda funcionando la mente bien Había pensado que como que yo, Lennon, pero pues obviamente siempre quise ir a un concerto de Juan Gabriel Pero nunca fui, entonces reviviría a Juan Gabriel Ah, Juan, sí, buenísimo Juan Gabriel, buenísimo artista Aunque dicen que va a revivir Oh, el 11 de diciembre No, mames, güey Yo reviviría a Michael Jackson Se me hace que Michael Jackson Que Sebastián de chiquito bailaba con Michael Jackson Lo violó Michael Jackson Yo la verdad reviviría a John Lennon Porque me gustaría ver un reencuentro así como de los Beatles o algo así Ah, sí, John Lennon Estaría chingoncísimo ¿Qué hay después de la muerte, Jonathan? ¿Qué hay después de la muerte? Yo pienso que sí existe otra vida por allá Yo creo que sí existe el cielo Donde todas las personas son buenas Y donde toda la gente pues como que se arrepiente de sus errores y ya todo es felicidad Yo siento que están mis abuelitos Mis abuelitos Y todos bien contentos Y a toda la gente, ¿no? Yo a veces pienso que se pone todo negro O sea, sí he llegado a pensar que se pone todo negro Y no hay nada más Como que ya no hay nada Tu alma se va a la chichet Yo sí pienso que hay como algo más No sé qué sea Pero también he pensado que te mueres Y como dijo Abraham Seas todo negro Pero queda como tu ser, ¿no? Como que tu esencia Como que no sé si es como tu subconsciente o algo así Y vamos que está Voy por mi Cuba No, 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 no Por un pedo No, se quedan, es Coca Coca Ahora sí ¿Cuál creen que es el peor trabajo del mundo, raza? El peor trabajo que existe, amigos El peor trabajo que existe Yo creo que cadenero de un antro Pues está nada más parado Y no, no es cierto A lo mejor sí está chido No, ha de estar gancho Porque ves a todos como que se van a divertir Ah, pues sí, eso sí Tú no te vas Por ejemplo, el estar batallando con la gente Como los meseros y esas cosas Hay gente muy nefasta, muy fea Entonces, no tienen educación No tienen educación a la verga No tienen educación a la verga Así que toda esa gente que es así Que vaya y Yo pienso que el peor trabajo que existe Es el de los güeyes que están en el estadio Y no pueden ver el partido No sé si han visto Los güeyes que están de espaldas en el estadio Con los policías, ¿no? Por ejemplo, tienen a los aficionados aquí Gritando gol Y esos güeyes es como que Nunca ven los goles O sea, no les gusta el fútbol No les gusta el fútbol Y sí disfrutan su trabajo Yo pienso que el peor trabajo Bueno, sí, el de los funerales El de como preparar los muertos Yo siento que no me gustaría Porque sí me da miedo de volar a cualquier cosa Y bien se van corriendo con... ¿A qué famoso te pareces? ¿A qué famoso me parezco? Creo que me parezco al Chavo del 8 O sea... Al Chavo del 8 Es que yo tenía pequitas antes Igual no se alcanzan a ver Pero siento que si me peinara así O me pusiera el gorro del Chavo del 8 Sí me parecería A ver... Eso, eso, eso ¿Se parece al de la chica danés Al de animales fantásticos? Yo me parezco... Se parece a Samuel Leto El que jugaba en el Barcelona Me han dicho mucho por Instagram Que me parezco al de Umbrella Academy O uno que le dicen 5 Ellos no la han visto Pero yo ya la vi Me parezco a Robby Williams También se parece a Kerchak el de Tarzan También se parece a Héctor El de la guerra de los simios ¿Cómo se llama la guerra de los simios? No, güey La guerra de los simios No se llama Héctor ¿Cómo se llama? César Yo pues me han dicho mis hermanos de repente Así que me parezco a Star Lord Star Lord Ah, Chris Pratt ¿Cómo se llama? Chris Pratt Chris Pratt No, ese mero Dicen que me parezco El príncipe encantador de Shrek A mí, carla maquillista Me va a regañar Bueno, dicen estos güeyes Que me parezco a Shane de The Walking Dead Ah, sí, está cagado Veanlo Es que ese güey lo mataron luego en The Walking Dead Pero... Búsquenlo y se parece un chingo Oye, Shane de The Walking Dead Así se va, dice puro pendejo Tú, ¿cómo ligas? A ver, es interesante Es como ligas Me cambio, me pongo gel, guapo Me peino bien, me pongo gel Pues yo digo que analizo a la presa Y digo, va No, pues sí llego Le pregunto su nombre a una chava ¿Cómo te llaman? Me porto acá, buena onda, ¿no? Caballeros son Como DVD Me volteo, le hago así No es cierto No es cierto No hagas caso, no es cierto Yo casi no ligo No, tú cállate Tú, ¿cómo ligas? Yo como ligo, no, pues llego Le agarro la nalguita Y la volteo Y le doy un pinche besote ¡Vamos! Yo soy de los que sí hago platiquilla Ah, tal vez jata El verbo Verbo matador Y pues ya después a lo que voy Sin rodeos, vámonos Dígase pa' mi cuarto, muchacha No sé, a mí me gusta platicar Yo no ligo, mi hijo Si la plática fluye Y como que me cae bien gordo Totalmente estar sacando plática Mamoncito, güey ¡Pinche mamoncito, güey! ¡Cállate a los secos, güey! ¡Cállate a los secos, güey! ¿Qué haces cuando se te junte el ganado, millón? ¿Qué haces cuando se te junte el ganado? Realmente a mí nunca me ha pasado Que se me junte el ganado así ¿Qué? ¡Bien controlado! ¡Eso dice! ¡Bien controlado! Pero si me llegara a pasar Yo coco un ratito para cada uno Eh, no es que se me junte el ganado Pero, por ejemplo, si se me llegan a juntar Como chavas con las que ha pasado algo En el mismo lugar ¡Pues cuánto asú! Es algo incómodo, pero pues Por ejemplo, en una peda Pues te quedas con La que más le traigas ganas ¿Y tú, Erick, qué haces cuando se te junte el ganado? El tipo también me iría Yo creo Para evitar problemas, ¿verdad? Ándale, no, pues... No, 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 no A ver, cuéntanos ¿Otra de la historia? Pues yo, si se me juntara el ganado, pues... No, tú que te metas los ató No, tú que saliera, no, tú que saliera No, pues yo que se junten Y que sigan amigos ¡Oh! Nada, pues... Una para cada cosa Ábrale a Jonathan No mames, amigos, ya vamos a regresar a alguien Porque estas madres se flacan Sí le recomiendo comer papa Yo nunca lo he hecho Pero dicen que la papa... Pero dicen que la papa te sirve para hacer nalga Nalga y tetito Nalga y tetito ¿Qué te hace enojar? Eh, güey, vamos a grabar otro video ya, ustedes De aquí para allá, de acá para acá Bueno, a ver, ¿qué te hace enojar, güey? ¿A Eric? Eh, no mames A Eric lo hace enojar todo, güey ¿Qué güey, a poco muy verga? ¿Qué te... Vamos por otro cartoon Para sentirme el mejor Y una chorita de mo... De cantar... No, no, no... Cantarás... ¡Pásatela! ¿Qué te hace enojar? ¿Qué te hace enojar, güey? ¿Qué te hace enojar, güey? ¿Qué te hace enojar, güey? Tengo homies en la carcin y en el panción ¡Echale, yo, un son! ¡Eritas me ha dejado, awesome! ¡Aaaah! ¡Bravo, güey! ¡Fuera, güey! ¡Producción, la guitarra! ¡Producción está desafinada! Afinámela en si remol Sean bienvenidos a una aventura más ¿A ti te gustan mayores? ¿A ti te gustan mayores? Es muy buena pregunta Con ese video nos fuimos a la cima Nos dio demasiado dinero A ti, Eric A mí me gustan más chiquitas ¡Aqueles vergos! A mí me gustan chicas grandes como vengan ¡GAY! Yo se me da bien toda la guerra Eso Más chicas más grandes no importa, todo está bien A mí sí me gusta como vengan No, yo sí, a mí sí me gusta que estén más grandes No, a mí me gustan O sea, no le diría que no a una mayor Pero no me gusta tampoco que esté así como que muy... Muy grande El negro Sebas, ¿tú eres fácil de conquistar? Yo soy fácil de conquistar No, güey Se me hace que no, no soy fácil de conquistar Sebas, tienes un cotizado de mierda No contesta los mensajes de ninguna red Se los ando contestando yo ¡Ay, qué pendejo! ¡Puro pedo! Tal vez soy yo Puro rollo, ¿no? Este... No soy fácil de conquistar, pero... Pero sí soy buena ¿Por qué no? ¿Qué tiene que tener la chava? Ajá Que te quiera conquistar, güey Que me quiera conquistar Resultó ser entrevistado Es que sea como que... Sincera y tenga actitud Yo soy fácil de conquistar La verdad, soy fácil de conquistar No soy tan difícil, o sea, soy accesible O sea, yo no... Yo cuando dije eso, no es que... O sea, diga que soy mamón ¡No, ya cállate! O sea, soy buen pedo, o sea... ¡Cállate! No, o sea, soy buen pedo, pero no... ¡Cállate los chicos, güey! ¿Eric, es fácil de conquistar? Yo creo que sí, porque... No soy como que... Muy exigente Lo más importante es que... La otra persona te quiera Creo que soy una persona simple Algo que sí me gustaría mucho Es que tuvieran unos ojos bonitos Yo siento que yo sí soy fácil de conquistar Otra cosa que... Con la que me pueden conquistar Es que tengan actitud Una actitud de acá como... Ser optimista Tener como toda la alegría Y eso es algo muy importante Con lo que me pueden conquistar, babies ¡Sí! El apodo más chido que conoces Podos vergas Había un chavillo en el salón Cuando estaba en la primaria Que no se bañaba y todo Y o sea, sí olía medio fellido, la verdad Y le decían el lápiz Le decían el lápiz Por lápiz Pero una vez escuché que a un chavo Le decían el Simba Y yo siempre dije Simba Pues el del Rey León Ajá Pero le decían el Simba Porque su tío mató a su papá ¡No! Güey Tenía un amigo en la secundaria Que pues solo tenía una aleja Toda la casa mamona Le decían la taza No, porque solo tenía una aleja No mames Güey Qué cule Estábamos una vez en un bar ¿Dónde estaba Sebastián? Estábamos en un bar ¿Cómo se llamaba? ¿En cuál bar, güey? Estábamos en un bar Y... Sáca tema, güey Sáca tema El Lincoln Y yo dije ¿Por qué le dice el Lincoln? Ah, se llama Lincoln Dije Nah, está muy impidacho, ¿no? Le hago Oye, güey Le hago O sea, no sé por qué Le pregunté al otro Le dije Oye, ¿por qué le dice el Lincoln? Me dijo Pues el incompleto ¡No! No mames, güey Bueno, amigos ¿Qué te hace enojar? A ver A mí me emputa ¿Qué te hace enojar? En puntualidad En puntualidad A mí me hace enojar la imputualidad A mí lo que más me enoja Es la negatividad O sea que La raza diga así como Que no se puede No se puede Yo soy como de Sí se puede Ah, sí, güey La gente que tiene mala vibra Así como de Que no, ya valió madre Oye, ¿se ponchó la llanta? No, ya valió madre A mí me molesta mucho Que, por ejemplo Así, amigos De repente Pues quedan de que Vamos a vernos en un lado Y así Entonces no llegan Y entonces me cae gordo Que te Hagan un compromiso Y no vayan Eso sí me cae mal Si no van a ir desde un principio Que mejor no vayan O sea, que te dejen plantado O sea, la gente que te está diciendo Sí, sí, ahí Ajá, llevo, llevo Ahorita llevo en medio de 20 minutos Huevos A mí me caga la gente Que no comenta los videos De los ADN A huevos Eso también Eso es falta de educación Así que ya pongan Ah, pinches putos Si ya llegaron a este punto Los ADN La, 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 la Comenten abajo Comenten abajo Los ADN La, 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 la Su ADN La, 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 la Yo les voy a decir Que lo que más me hace enojar Me hace enojar mucho En verdad La gente copiona En verdad Me caga la gente copiona Porque tú tienes una idea Se la rifa Se mama Se rifan ¿Cómo sacas respuestas tan buenas? Al instante Hay gente que sí le piensa O sea, le sale natural Muy ocurrente también Muy ocurrente Esperemos les haya gustado mucho Este video Si quieren ver más videos Como este Cosas más chingonas Con nosotros No duden en escribir aquí abajo Vamos a estar leyendo Todos sus comentarios Escríbanos en Insta En Facebook Lo que ustedes quieran ver Lo van a tener en este canal Y pongan si quieren Que colaboremos con alguien Porque los vamos a estar leyendo Aquí están nuestras redes sociales No hemos hecho colaboraciones Pero se vienen cosas bonitas Bien, cosas chidas Y como ya saben Raza Pórtense bien Y voy